Antes de ponerte a pensar en él En vez de que me ibas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que me ibas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le ames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le ames a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, oh no Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer adiós Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le ames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le ames a él No llores por él Llámame a mí, no le ames a él Y no le ames a él Cuenta ¡Gracias!